Park Jimin BTS siente la pérdida de la inocencia infantil y ese es el resultado de la declaración realista de Suga BTS. Suga de BTS destrozó la imaginación de los niños de Jimin BTS al decir que no hay animales en Pokémon. El dueño del nombre Minjoon y también dijo salvajemente que si hay Pokémon que comen carne, la carne que comen es carne de Pokémon. Suga BTS dijo eso en la última transmisión en vivo de BTS antes de partir hacia Las Vegas. Dijo con una expresión divertida e hizo reír a Jimin, recostándose y sosteniendo su propia cabeza. Jimin no parece creerlo porque el personaje de Pokémon que cree que es un animal en realidad no es cierto. Sin embargo, algunos Pokémon parecen animales o tal vez son solo personajes de la imaginación del creador. O tal vez los personajes de Pokémon están inspirados en animales de la Tierra, por lo que hay similitudes. Entonces, los niños pensaron que los personajes de Pokémon eran representaciones de animales y Jimin se convirtió en alguien que creía lo mismo. Se sintió gracioso después de que Suga BTS dijo eso. J.J. BTS incluso se rió a carcajadas cuando Suga dijo que comen carne de Pokémon. Parece que Suga BTS es muy realista en muchos sentidos. Como cuando los miembros de BTS hablan de gatos. Suga se pregunta ¿Por qué tantos comentarios de los fans te gustaría ver al gato en mi casa? Los miembros no sabían lo que significaba la pregunta. Jung, Suga estaba confundido al principio hasta que pensó que era para Suga porque el fandom lo llamaba gato. Jung, Suga BTS finalmente se dio cuenta de que eso fue lo que le dijo una vez a ARMY en el cuadro de preguntas de Instagram. Cuando Jung, Suga BTS comenzó a explicar que la oración le gustaría ver un gato era una renovación de querría comer ramen en mi casa. RM BTS inmediatamente golpeó la mesa para detenerlo. El líder de BTS conocía la intención detrás de esa pregunta. Pero Suga preguntó inocentemente ¿Y si no tienes un gato en casa? La conversación que el líder quería terminar continuó. El compañero de cuarto de Jin BTS también piensa de manera realista, por lo que piensa que sucede si el invitado no tiene un gato. Jung, Suga BTS dijo que incluso si no tienes un gato, solo llévalo a casa. El magnae de BTS realmente le ha enseñado a sus Jung, cosas no inocentes. El momento en vivo de BTS se titula BTS Live RJ Here. RJ estaba entre los miembros que representaban a Jin BTS que se está recuperando. Música 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 Gracias por ver el video.